Música Hola tejedores, como veis estoy aquí super abrigada y diréis, madre mía, Silvia, de repente, pues no es que vamos a realizar esta bufanda con capucha, mirad ¿os gusta? bueno, pues esta bufanda con capucha es muy sencilla de hacer en mi caso, yo lo he hecho con un cuadro que os voy a dejar el punto y cómo realizarlo, ¿vale? y lo he hecho de punto de cesta así que nada, no os quiero entretener, cojamos aguja y lana y comencemos ¡os espero al final! os explico, vamos a hacer una bufanda con capucha, ¿vale? y el ancho de la bufanda van a ser unos 22 centímetros, ¿vale? el ancho, el largo de la bufanda nos la iremos probando dependiendo de lo largo porque habrá gente que le guste más larga, más corta, pues dependiendo luego es la lana, yo he cogido esta lana de stop que es, a mí al tacto me parece maravillosa, ¿vale? y necesitamos una aguja del número 4 y medio bueno, y por supuesto, como siempre, pues unas tijeras, ¿vale? vamos a comenzar a realizar el punto de esta bufanda con capucha he hecho un nudo corredizo y vamos a ir haciendo cadenetas hasta tener los 22 centímetros de ancho que en mi caso son 22 centímetros vosotros a lo mejor os gusta más ancha o os gusta más estrecha como vosotros vayáis viendo vosotros luego cuando tengáis ya las cadenetas hechas medís para comprobar que tenéis los 22 centímetros 22 centímetros de cadenetas, ¿vale? que nuestras cadenetas miden 22 centímetros entonces, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a hacer el punto entonces, nuestro primer punto son puntos altos la primera vuelta la haremos de puntos altos a ver si hacemos puntos altos toda la vuelta os recuerdo lo que era un punto alto cogemos hebra, pinchamos, sacamos tenemos 2, 3 en el gancho sacamos por 2 y luego por el siguiente cogemos hebra porque vamos a necesitar este punto alto pasamos por 2 y luego por el siguiente, ¿vale? cogemos hebra, pinchamos sacamos por 2 y luego por el siguiente, ¿vale? esto toda la vuelta de nuestra hilera y entonces vamos a empezar a tejer hacia arriba nuestra bufanda ¿con qué punto? pues con el punto que hemos aprendido que os he dejado el tutorial de cesta ¿vale? de cesta o para realizar bolsos bueno, pues cogemos hebra y empezamos con 3 puntos introduciendo el gancho por delante nuestro ganchillo por delante ¿lo veis, no? ahora vamos a introducir 3 puntos por detrás cogemos hebra 3 puntos por detrás cogemos hebra 3 puntos por detrás ¿lo veis? cogemos hebra y es a base de puntos por delante de puntos altos cogemos hebra por delante cogemos hebra por delante ¿veis? por delante por detrás por delante por detrás ahora cogemos hebra y nos toca por detrás 3 puntos 3 puntos bueno que se nos quiere enganchar aquí la aguja 3 puntos por detrás bueno, pues es lo que tenemos que hacer en toda esta vuelta lo que tenemos que hacer son 3 puntos cogiendo por delante 3 puntos cogiendo por detrás ¿vale? toda la vuelta ¿vale? ahora vamos a darle la vuelta a la labor y si os fijáis tenemos los puntos que son por delante los puntos que son por detrás pues volvemos a darle otra vuelta haremos 3 vueltas en este caso para hacer la bufanda 3 vueltas exactamente iguales ¿qué quiere decir esto? si el punto está por detrás nosotros introducimos la aguja por detrás ¿cómo sabemos que el punto está por detrás? bueno, pues porque este mirar está más hacia delante ¿vale? entonces y también tenemos la rayita esta horizontal que nos la marca también un poco ¿no? entonces cogemos la aguja por detrás ahora cogemos hebra y si os fijáis nos toca por delante con el punto hacia delante a ver cogemos hebra pinchamos introducimos por delante tenemos 3 cogemos hebra pinchamos y tenemos 3 ¿veis? vale pues todo esto tenemos que hacerlo toda esta vuelta nuestra tercera vuelta va a componerse sencillamente de 2 puntos de cadeneta y nuevamente volver a repetir la serie que hemos hecho puntos altos hacia adelante si el patrón es hacia adelante el dibujo es hacia adelante ¿vale? y si el patrón el dibujo es hacia detrás haremos con el hacia detrás ¿vale? con la aguja ¿veis? hacia detrás vamos el patrón aguja hacia detrás ¿vale? toda esta tercera vuelta la haremos así 3 hileras como veis ¿vale? lo que tenemos que hacer es otras 3 hileras pero en sentido contrario quiere decir este está metido el punto hacia detrás ¿vale? pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo contrario pinchamos la aguja hacia adelante mirad ¿para qué? pues para hacer lo que son los cuadraditos que lleven el contraste que lleven el contraste cogemos pinchamos la aguja hacia adelante y tenemos que hacer 3 hileras así y luego 3 hileras al contrario y así nos vamos a pasar bueno así es el punto para hacer esta estupenda bufanda cogemos y este mira está hacia adelante ¿lo veis? este se nota súper claro bueno pues le pinchamos al revés y aquí ya es seguir la serie y la secuencia ¿vale? bueno que no me lo quiere enganchar como lo hago intento hacerlo despacito mirad cogemos sacamos tenemos los 3 ¿vale? pinchamos cogemos sacamos los 3 y va ¿por dónde? por detrás ¿qué hacemos después? por delante y así estamos haciendo 3 series ¿vale? hacemos 3 que sean iguales 3 hileras contrarias 3 hileras iguales 3 hileras contrarias quiero decir aquí ahora pues si todo este punto hay 3 hileras hechas con el punto hacia adelante pues aquí ahora iremos 3 hileras con el punto hacia detrás ¿vale? por ejemplo este es hacia detrás pues tenemos que pinchar hacia adelante para hacer nuestra bufanda así hasta la medida que vosotros consideréis que es de larga lo que vosotros queráis así ¿veis? mira por detrás pues nada lo hacemos por delante este punto lo hemos hecho al revés bueno pues así tenemos que hacer las siguientes 3 hileras bueno la bufanda va a componerse de esto ¿vale? va a componerse sencillamente de 3 hileras por delante 3 hileras el punto al revés por detrás ¿vale? para que luego el cuadro se os note si os fijáis ya hemos hecho como podéis comprobar ¿vale? y os fijáis que tenemos unos cuadraditos aquí y que hemos hecho que hemos conseguido cambiando haciendo al contrario pues que el cuadradito cambie y se modifique nos va a quedar una bufanda con su capucha preciosa ¿vale? entonces ahora lo que tenemos que seguir haciendo es el largo de la bufanda que nosotros queramos ¿vale? pues con 3 hileras con un punto hacia adelante ya lo sabéis ¿vale? siguiendo ahora por ejemplo le tocaría al contrario volver nuevamente a cambiar el tipo de punto ¿vale? pues nada ir tejiendo que nos vemos ya tengo tejida la bufanda ¿vale? entonces hemos hecho la bufanda bueno hemos empezado a tejer a ver si os lo explico bien el ancho por el largo ¿vale? el ancho habíamos quedado que la haríamos de unos 22 centímetros ¿vale? y el largo va a gusto de cada persona si la queréis más larga la queréis más corta o como la queráis ¿vale? y el caso es que os quede pues bueno un rectángulo ¿veis? vale bueno pues esto es lo que es la bufanda pero ahora tenemos que hacerle la capucha la capucha la vamos a tejer igual pero diferente os voy a explicar mira a ver un momentito que tengo aquí a la lila pisándome vale mirad lo que tenemos que hacer es que la capucha como os he dicho hemos hecho por ¿vale? el ancho por el largo bueno pues la capucha lo vamos a hacer el largo que del largo vamos a hacer bueno calcular vosotros más o menos pero suelen ser unos 70 centímetros ¿vale? de largo y de ancho unos 25 centímetros para que nos quede realmente la capucha bonita así que bueno 70 centímetros más o menos a mí me cuadraban unos 80 pero depende ojo depende del tipo de lana que utilicemos pero en la mía en la que estaba utilizando me salían unos 100 puntos pero vosotros lo tenéis que ir calculando vais haciendo las cadenetas y medís hasta los 70 centímetros ¿vale? y a partir de ahí empezáis a hacer el punto como lo estábamos haciendo el primero punto cadeneta el segundo punto medio y el tercero empezamos a hacer el punto cesta os veo cuando tengamos la capucha mirad ya tenemos hecha lo que es la capucha ¿vale? como habíamos dicho de 70 centímetros de larga por 25 centímetros de ancho ¿vale? entonces ahora lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad ¿vale? y coserla vamos a coser lo que es para poder hacer primero por un lado la capucha y luego lo uniremos a lo que es nuestra bufanda a ver bueno vamos a ver vamos a coger desde aquí y vamos uniendo puntos ¿vale? para hacer el enganche el enganche vale mirad yo por aquí lo que voy a hacer es coger los puntos de interior ¿vale? y voy bajando el siguiente punto lo uno interiormente con este y sigo al siguiente y lo uno interiormente mirad ¿no veis? entonces yo aquí uno este con este ¿vale? y sigo uno el de interior no los dos sino el de la hebra de interior ¿vale? la hebra de interior mirad la hebra de interior la hebra de interior bueno pues vais cosiendo lo que es toda la parte de arriba de nuestro gorrito ¿vale? toda entera hemos cosido nuestro gorrito ¿vale? como podéis comprobar mira apenas se nota la costura de haberlo lo hemos cosido todo por aquí y apenas se nota ¿vale? entonces ya tenemos lo que es el rectángulo como podéis comprobar ¿veis? pero realmente como nosotros lo vamos a coser es así ¿vale? porque realmente es así entonces todo este borde va a ir a ver que os lo voy a explicar va a ir cosido a la bufanda entonces ¿qué tenemos que encontrar? los puntos medios mirad claro no sé si os daréis cuenta sino vosotros en comentarios preguntadme lo que os haga falta vale este es el punto medio de la bufanda ¿vale? y le tenemos que poner aquí un clip aunque no os lo creáis he vuelto a la antigua usanza de los clips porque oye a mí es lo que mejor me va ¿eh? sinceramente vale esta es la mitad de la de la bufanda que la he doblado a la mitad ¿para qué? pues a partir de aquí ponerle el gorro entonces este gorro está así ¿no? os lo vuelvo a poner mirad nosotros lo hemos cosido así el rectángulo estaba abierto lo hemos puesto aquí ¿vale? pero nosotros cuando lo cosamos lo vamos a coser así ¿veréis? en triangular ¿vale? este triangular ¿qué hacemos para coserlo? para sacarle la mitad volvemos a hacer así y lo ponemos ¿dónde? mirad aquí y entonces tenemos que empezar a coser el el gorro ¿vale? desde la mitad de aquí a esta mitad encontramos la mitad aquí de tal forma que cuando se abra ¿vale? nos va a caer el gorro pues nada lo cosemos del mismo modo que hemos cosido la bufanda comenzamos a coser entonces yo lo que voy a hacer es unir esto las mitades lo primero son unir las mitades bajar un poquito de hebra ¿vale? y empiezo a unir ¿cómo lo coso? pues veréis mirad empezamos pues igual que antes igual que hicimos la otra ¿vale? primero por una mitad y luego por la siguiente mitad empezamos a coser el gorrito a nuestra bufanda a ver ¿veis? mirad entonces cogemos el punto de aquí el primer punto con el primer punto cosemos otra vez el primer punto se trata esta bufanda simplemente es dos rectángulos ¿vale? uno una bufanda de 22 centímetros de ancho pero que de largo va a gustos ¿vale? y luego la capucha que la capucha mide unos 25 centímetros pero que si la hacéis también más pequeña también queda mona ¿eh? si la hacéis de 22 centímetros por unos 70 70 sí más o menos luego ya a veces es ir probándosela ¿vale? ¿veis como voy haciendo? cogemos aquí los dos y entonces cogemos de una hebra a otra hebra y vamos cosiendo todo lo que es el gorrito ya que se me ha enganchado todo el gorrito hasta el final chicos ya tengo cosido un ladito de la mirad como queda un ladito de la del gorro y ahora nada lo que tengo que hacer es darle la vuelta a la bufanda y volver a coser pues mirad por este lado ¿vale? uniendo otra vez todo lo que es el gorrito y os va a quedar una bufanda preciosa luego oye quien quiera le puede poner también aquí un pompón unos flecos algún adorno que os guste no sé luego la imaginación eso ya cada uno como le guste sinceramente este punto ya de por sí es muy acogedor y ya da una textura muy bonita para la bufanda así que nada deciros que no os marchéis que en un minutito estoy con vosotros espero que el tutorial os haya gustado y os haya resultado sencillo yo lo he realizado de punto de cesta ¿vale? pero que sepáis que como se trata de dos rectángulos lo podéis realizar de lo que queráis para saber también la medida un poquito del gorro ¿vale? yo en el fondo para lo que es el ancho puedes medirte coges un metro y os podéis medir desde los hombros de un hombro al otro hombro y entonces sabéis un poquito pues el largo de la capucha porque en muchas ocasiones pues imaginaos que lo queréis hacer para un niño o una niña pues dices uy como lo hago yo más o menos de grande y le podéis restar por ejemplo en nuestro caso si lo hemos hecho de 22 centímetros pues para una niña lo hacéis un poquito más pequeño ¿vale? o como lo veáis el punto lo he hecho así pero que sepáis que se puede realizar en punto medio punto alto en el punto que vosotros queráis ¿vale? pues nada deciros que os espero en el blog de verdad crochet donde podéis dejarme a mí y a todas las personas que nos siguen el comentario que queráis suscribiros y compartir y que la semana que viene os espero aquí en este mismo lugar un beso muy fuerte de Silvia de De Verdad Crochet